Vena, se acerca ya Lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así Te lo diré sinceramente Viví la intensidad Sin conocer jamás fronteras Pude sin descansar a mi manera Jamás viví un amor Que para mí fuera importante Corté solo la flor Y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté No sé si más Quedro cualquiera Si bien Todo esto fue A mi manera Tal vez lloré Tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé Que fui feliz Que si lloré Pero también a mí Puedo seguir Hasta el final A mi manera También lloré También lloré Cuando yo más Me divertía Quizás Yo despresté Aquello que no comprendía Hoy sé Que firme fui Y que afronté Sé cómo era Y así Lo que viví A mi manera Porque sabrás Que un hombre al fin Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final A mi manera Mira 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya te expones al dolor Y de a poco y con valor Logras crecer Y como un libro el corazón Nos enseña que hay demor Hay fracasos y maldad Hay batallas que ganan Y cada página el amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú Son muy pocos Los que arriesgas por amor Pero tú tienes la fe Y eso lo es todo No te caigas Que vivir es aprender Y no hay nada que temer Si crees en ti Y como un libro el corazón Nos enseña que hay demor Hay fracasos y maldad Hay batallas que ganan Y cada página el amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú Solo Dios Sabe dónde y cuándo La vida nos irá Lo has hecho bien Solo Solo Como un sueño Solo Sabrás Cómo vender Y como un libro el corazón Nos enseña que hay demor Hay fracasos y maldad Hay fracasos y maldad Hay batallas que ganan Y cada página el amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú 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 Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias. Gracias.